hoy quiero mostrarles una deliciosa receta que es muy sencilla y muy deliciosa a la vez lo que vamos a preparar hoy va a ser una carne de res en salsa teriyaki para esto vamos a necesitar más o menos una libra de brócoli lo vamos a cortar en pedacitos como estamos viendo los ramitos a lo largo luego yo los corte en cuatro pedacitos para que quedaran las mordidas regulares o pequeñas una vez que ya terminé de partirlo lo separe lo puse por ahí en un traste y continué con las zanahorias use aproximadamente lo de cuatro zanahorias tres delgaditas las corte en rebanaditas pequeñas las tres delgaditas y esta que está grande y gruesa esta la partí por la mitad y después la partí otra vez a la mitad pero a lo largo después corté las rebanaditas no muy gruesas ni muy delgaditas la verdad que el tamaño y la forma del corte de la zanahoria o de los vegetales es a gusto personal pueden cortarlo a su gusto este es un platillo que a mí me encanta porque lleva vegetales y no lleva la verdad mucha grasa luego ponemos la zanahoria en un sartén le agregamos un poco de agua casi a que las cubra un poco de sal y dos cucharadas de azúcar morena y esto es para ayudar a sacar el azúcar que de por si traen las zanahorias las ponemos a hervir y estas zanahorias después de un par de minutos ya quedaron listas a mí me gusta que queden crujientes y así fue como las dejé luego les tiré el agua las dejé ahí y pasé a preparar lo que es la vinagreta es como un una salsa para marinar y agregué en este traste seis cucharadas de salsa teriyaki esta salsa ustedes la pueden encontrar en las tiendas donde venden productos de comida oriental dos cucharadas de salsa de soya en el área donde venden la salsa de soya y van a encontrar muchos productos para este tipo de recetas de comida oriental media cucharadita también le puse de pimienta negra lo de menos de una cucharadita de jengibre en polvo una cucharada de ajo en polvo una pizca de sal no mucha porque recuerden que la salsa de soya ya tiene sal la mezcle muy bien para que todos los sabores se junten y pasé a lo siguiente que es a preparar la carne esta es la carne que estuve usando el corte de carne le voy a quitar toda la grasa a la carne toda la mayoría de la grasa que tiene vamos a quitársela y vamos a asegurarnos que nos quede en sí lo que sea la pura carne este corte de carne es más que nada para asar y es bastante suavecita y por eso trae también como es para asar trae ese poquito de grasa pero como yo no la voy a hacer asada entonces le voy a quitar esa poca grasita que trae y me voy a asegurar de que quede prácticamente sin grasa vamos a retirársela toda y una vez que ya se la hayamos quitado vamos a pasar a cortarla miren así es como ha quedado quedó sin prácticamente grasa ahora la voy a cortar en rebanaditas de esta forma dándole un grosor aproximado de entre medio centímetro o un centímetro aproximadamente voy a cortar las tiras de este tamaño luego los voy a cortar en dos o tres partes cada pedazo para que queden los trocitos de carne pequeños y de esta manera se facilita la cocción también se cocina rapidito no es necesario dejar esta carne tanto tiempo en la lumbre para que no se vaya a tornar seca y se nos vuelva dura porque este corte como ya les dije es de carne bien suavecita entonces ya una vez cortada la carne la vamos a agregar dentro del traste donde iba poniendo pedacitos de carne que me iban quedando a medida le iba quitando la grasa a los trozos grandes una vez que ya la tengo dentro del recipiente con la salsa teriyaki y los demás ingredientes voy a mezclarla muy bien asegurándome de que toda la carne tome los sabores del preparado que hice y una vez ya lista la pongo en un plato hondo donde la voy a tapar vamos a taparla muy bien y la vamos a llevar al refrigerador para que se quede ahí por aproximadamente unos 40 minutos o una hora entre más tiempo esté marinándose mucho mejor sabor va a tomar mientras se marinaba pase a hacer este arroz preparé este delicioso arroz para acompañar el platillo voy a poner a calentar un sartén le voy a agregar un chorro de aceite cuando ya el sartén esté bastante caliente y voy a agregar lo que es una pequeña porción lo que sería para un plato de comida este platillo es mucho más delicioso si lo preparas en el momento en el que te lo vas a comer porque de esa forma la carne no pierde su jugo no pierde su sabor y eso es lo que hice preparé nada más una porción lo que yo me iba a comer en el momento eso es lo que preparé y le volteo le muevo muy bien me aseguro que la carne esté bien cocida de ambos lados la dejé cocinándose aproximadamente de 3 a 4 minutos la verdad que no fue mucho tiempo porque el sartén estaba lo suficientemente caliente como debe de ser no podemos tenerlo a fuego bajo o medio tiene que estar bien caliente para que esto se cocine lo antes posible para que se selle y se cocine de una vez la carne y no pierda su jugo luego que ya ha quedado la carne le retiro el exceso de grasa y paso a agregarle lo que es una cantidad de brócoli a mi me gusta que los vegetales queden tiernos que queden crujientes entonces por esa razón nada más le voy a cocinar un par de minutos o un minuto tal vez y le voy a agregar un chorro más lo de una cucharada quizás de salsa teriyaki y un chorro de mirin el mirin es un condimento también para preparar las comidas orientales es algo muy parecido al vino blanco si ustedes no consiguieran el mirin pueden sustituirlo por vino blanco porque viene siendo la misma cosa aquí le agrego las zanahorias que ya estaban cocidas y la verdad ya estaban frías las agrego ahí a un ladito ya nada más para que se calienten para la hora de servir porque no las voy a mezclar bueno ustedes pueden mezclarlas si gustan yo las dejé separadas nada más para que se calentaran y voy a pasar a lo que es servir esta delicia de platillo que me encanta acompañado de el arroz que hice y a degustar señoras y señores de esta delicia de carne de res en salsa perillata la verdad las zanahorias estaban crujientes así como a mi me gustan crujientitas que no estén bien recocidas no me gustan los vegetales recocidos si acaso y se me pasan por algo que se me cocinen bien bien pues siempre me los como no los tiro pero la verdad trato de que casi siempre me quieren así crujientitos el brócoli estaba riquísimo la carne suavecita muy muy suavecita y jugosa que es lo más importante que no nos quede reseca estaba jugosa y bien cocida y bien cocida a la vez que es lo importante que quede cocidita y que no pierda sus jugos por eso el sartén debe de estar lo suficientemente caliente para hacer este paso que la carne miren quede bien selladita bien cocidita y a la vez quede jugosita y tierna suavecita pues esto es todo señores y señoras los dejo con esta delicia ojalá y les haya gustado como les dije del principio no olviden suscribirse a este canal dejar un hermoso comentario y no olviden nunca dejarme un respectivo like comenten por favor